2 de noviembre, día de hoy es día especial, porque las familias le llevan a sus seres queridos tanto como sus flores, sus coronas, además su platillo favorito y música preferida, la canción Amor Eterno El pueblo de Las Varas también festejó el Día de Muertos, donde hicieron presencia amigos y familiares donde nos encontramos también al vocalista de alto calibre M60, el amigo Fito conocido y muy querido en su pueblo natal de Las Varas, así Fito nos dijo al respeto Aquí nos encontramos en el Panteón Municipal del Pueblo de Las Varas, a nuestro amigo Fito, conocido como el Gallo, verdad y que hoy nos acompaña de alto calibre M60, ¿qué tal Fito, cómo estás? Bien bien, bien bien compadre Jorge, aquí andamos dando la vuelta en el Panteón, pues visitando a la familia que tenemos aquí que ya se nos adelantó, trayendo las respectivas flores, veladoras y dando una visitadita ¿A quién tienes aquí tu Fito en este Panteón? Yo aquí tengo a mi papá, a mi papá y a mis abuelos por parte de mi mamá y un hermano Fito, la gente que nos ve en Estados Unidos, la gente que disfruta los videos de Canal Televisión, aparte de las redes sociales ¿Qué le podrás decir a esa gente que te va a mirar y que la gente quiere apreciar un poco de lo que es de Fito? Pues mira, le vamos a la gente que está en Estados Unidos, más que nada le saludamos y le damos las gracias porque fíjate que hay mucha gente en Estados Unidos que siempre está al pendiente de lo que andamos haciendo musicalmente que es a lo que yo me dedico con nuestro trabajo, nuestra música, está compartiendo por ahí lo que subimos a las redes sociales y a la gente le agradecemos muchísimo todo eso, paisanos, familia que está también allá o paisanos de aquí de las barras, gente de ahí del barrio, que soy del barrio Nueva Galicia yo que son las personas de todas las barras que nos conocen y que nos hacen el favor de apoyarnos compartiendo nuestra música, compartiéndola ya en redes sociales o descargándola en sus celulares tocándola en sus trocas, muchísimas veces me han hecho saber eso ¿Qué tema es el que están promocionando ahorita? Ahorita con Alto Calibre seguimos promocionando a lo tonto fue el video que hicimos y que es el que andamos promocionando acabamos de terminar el disco completo, yo pienso que, creo yo que en enero ya está el disco ya con toda importada y todo Ok Fito, estamos en la calle, en la calle principal de entrada del panteón donde hay movimientos de carros, la gente pues necesita a sus familiares que bajen las flores pero aprovechamos, poquitito, ¿nos puedes cantar poquito la canción? Sí, sí Ese iluso soy yo, el que quiere al que te quiere Es más que hasta le agradece que te dé todo su amor Ese iluso soy yo, el que a lo tonto te ama ¡Ay, varón, no sé, compa! ¡Sú compa Fito! Alto Calibre M60 Dale, compa, gracias ¡Gracias!